Como decimos, la papeleta no es ni mucho menos sencilla. Segundo día de viaje oficial, a punto de concluir, hoy es el tercero. Nos llegan las imágenes de lo sucedido y cambio un poco de tornas y de papeles. Si la recepción primera era precisamente organizada por la realeza danesa, en la noche de ayer era precisamente la realeza española la que organizaba la cena. Pese a ser en territorio danés, era España la que organizaba y recibía precisamente a los monarcas daneses, marcados por una gran polémica. Una portada surgida en un medio de comunicación español, en plena visita de estado, que no sabemos esto cómo le habrá sentado a ambas casas reales, pero desde luego que nada bien, y marcada por la polémica y por la presencia tanto de Mary Donaldson como de príncipe heredero de Dinamarca, el príncipe Federico. Una situación verdaderamente impactante, gestos de aparente normalidad, aunque aquí las apariencias ya sabemos que están acostumbradas a mantenerlas en las principales casas reales. Aquí puede estar cayendo un aguacero que hay que poner buena cara, y sorprendentemente eso es lo que ha sucedido, que hay gestos verdaderamente impactantes. Como nota negativa, nuevamente ha surgido la polémica con la reina de Letizia, nuevamente se ha saltado el protocolo. Si la criticaban en el primer día por llevar un vestido muy bonito que reutilizaba, pero que mostraba demasiado, sabemos que Letizia está muy orgullosa de algunas partes de su cuerpo, como entre otras cosas sus fibrados y musculosos brazos, sus hombros verdaderamente imponentes, así como la zona que tiene del cuello, que también está muy marcada por la musculatura o por la delgadez. Hay diversas teorías. Pues bien, sorprendentemente Letizia nuevamente ha querido mostrar esos brazos fibrados que parecen más propios de un tenista, y sorprendentemente las críticas y las polémicas han vuelto a llegar, porque es que en este tipo de actos y en este tipo de celebraciones no se puede llevar ese tipo de vestidos. No hay más que ver, lo dijimos ayer, no hay más que ver cómo iban en vestidos el resto y cómo iba vestido Letizia. Nadie enseñaba el brazo, nadie enseñaba absolutamente nada, y Letizia ha vuelto a poner la nota negativa por romper el protocolo, por saltarse las normas y por ir poco adecuada a un evento de estas características, que insisto, es la máxima categoría, es un viaje de estado. Aquí se debe mirar y mimar todo con absoluto detalle, porque aquí los detalles cuentan muchísimo. Como por ejemplo ha sido muy llamativo el hecho de que Mary Donaldson, en pleno torbellino por las informaciones acaecidas en España, y por ese viaje relámpago precisamente del príncipe heredero, con unas imágenes junto a Genoveva Casanova, en medio de todas esas informaciones nos hemos encontrado con una Mary Donaldson que ha jugado un poco al despiste, y es que sorprendentemente un sutil colgante llevaba puesto con la inicial de la F. No sabemos si es en honor a Felipe, pero todo hace apuntar que no, que es en honor precisamente a Federico. Una manera parece cierta de enterrar la polémica. Sonrientes, cordiales, cómplices, aunque con cierta tensión dentro, eso no se puede ni mucho menos negar, pero Mary Donaldson ha querido mantener las apariencias y la compostura en un día verdaderamente complicado, marcado por esa portada que se filtraba en la tarde-noche de ayer, y que lógicamente ha llegado a Dinamarca y los principales medios de comunicación, como os ponemos en pantalla, no se han mantenido ajenos, es decir, los medios daneses no se han mantenido ajenos ante el que podría ser el enésimo escándalo por parte de un príncipe muy discutido, y es que, ojo, la sociedad danesa llegó a decir que por favor renunciara y que fuese su hermano el heredero, pero la corona cerró filas y dijo que no, que las cosas iban a suceder tal y como habían acaecido, es decir, si es el primogénito, es el primogénito. Como os digo, polémica con Leticia por ese vestido nuevamente poco apropiado, y polémica, o más bien ganas de tener polémica por parte de los medios españoles, y es que del mismo modo que han sacado esa portada, también han sacado una imagen, que ha sido el tema casi central, uno de los temas más comentados en la mañana de hoy en los programas de televisión, como ha sido el caso de Espejo Público, que han sacado la siguiente instantánea, insisto, un día complicado para Mary Donaldson por toda la situación que se está viviendo, no es la primera vez que vemos este tipo de situaciones, pero es verdaderamente doloroso ver como supuestamente o presuntamente tu marido durante 24 años te ha engañado con una mujer mexicana, pero más allá de todo eso, hemos visto la siguiente imagen, gestos cómplices entre Mary y el príncipe Felipe VI, su majestad Felipe VI, que pues departía, como quien dice, con Mary Donaldson, departía como un amigo más, con la mujer de uno de sus amigos de la infancia, muchos dicen que Felipe y Federico han tenido una amistad muy lejana, desde su máster de infancia, saliendo, pasándoselo de fiesta, algunos dicen que incluso han sido aliados en esto de las conquistas nocturnas, y sorprendentemente nos encontramos con una Mary Donaldson que está risotada tras risotada con Felipe VI, y lamentablemente en el otro lado de la imagen vemos una sonrisa más forzada, incluso algo controladora, dicen algunos, celosa, apuntan algunos medios de comunicación, algunos colaboradores, se está locurando mucho en torno a esta imagen que se va a convertir, también estoy seguro, lamentablemente, en lo más comentado del día de hoy, estas imágenes supuestamente controladoras, celosas, forzadas, unos gestos de enfado, algunos cabreo, por ver como Felipe está perfectamente integrado en la mesa, y como Leticia no consigue tener o vivir esa misma situación, pero momentos difíciles en los que nos llegan desde Dinamarca, por dos motivos, esa portada bomba que aparece en España, y estas imágenes que nuevamente nos hablan de una Leticia tensa, disgustada, enfadada, imágenes que dan un poco continuidad a la que lo que vimos precisamente en la jura de la constitución de Leonor, no fue ni mucho menos un caso aislado, de hecho la veterana periodista Paloma Barrientos señala que los periodistas que están allí desplazados españoles en Dinamarca, señala lo mismo, que se ve a Leticia tensa, con la cabeza en otro sitio, como preocupada por otros asuntos, con ganas de volver a casa, señalan algunos momentos de tensión, por ambos lados, Meri ha conseguido mantener las apariencias, pese a que ha sido una papeleta verdaderamente complicada, una patata caliente, podríamos decir, y al mismo tiempo, sí que comentan los periodistas españoles, como una periodista de Vanitatis que ha hablado con Espejo Público, que se pudo ver como Meri estaba tranquila, como Felipe VI, como os ponemos en imagen, que estaba tranquila con ese colgante, con el inicial precisamente de Federico, pero al mismo tiempo dicen que cuando salía del evento, cuando salía de la cena, insisto, organizada por la Casa Real Española, se iba muy apresurada, se iba con mucha prisa y con pocas ganas seguramente de dar explicaciones a los medios de comunicación, de que captaran su cara, o simplemente con ganas de llegar a casa y que fuese otro día. Sorprendente también las declaraciones que ha hecho el director de la revista Lecturas, que me parece demasiado aventuradas, pero viene a señalar que su sensación es que Meri Donaldson y Federico de Dinamarca no están actualmente juntos, que simplemente mantienen las apariencias, que de facto están ya separados, pero mantienen la cordialidad o mantienen las apariencias de cara a que se trata del príncipe heredero y que toca continuar un poco con las tradiciones, pero que realmente no hay sentimientos el uno por el otro. Así que como hemos asido la situación, sabemos que Genueva Casanova ha emitido un comunicado de madrugada diciendo que exige una rectificación, la Casa Real también ha emitido un comunicado diciendo que no hablan de los asuntos privados de los miembros de la realeza. Esto por parte de los especialistas de la prensa española y del programa Espejo Público lo viene a interpretar como una especie de confirmación, es decir, están confirmando que efectivamente algo ha sucedido con Federico y con Genueva Casanova, yo no me atrevo a asegurar tanto ni mucho menos, pero dicen que este tibio, este poco contundente comunicado por parte de la Casa Real, por parte del portavoz de la Casa Real danesa, bien podría interpretarse como una media confirmación de que lo sucedido es verdaderamente algo fragnante. Al mismo tiempo señalan que es muy extraño que Genueva Casanova y el Príncipe Heredero se han dejado ver por algunos de los puntos más turísticos, más seguidos por los medios de comunicación, por los paparazzis, por la gente que vive de los medios, por la gente que se dedica a fotografiar a famosos y es que han ido por el retiro, han ido por zonas céntricas, a tablaos flamencos, han ido por sitios verdaderamente en los que no pasas desapercibido por mucho que seas el Príncipe Heredero de otra dinastía, pero que una realidad es palpable. Genueva Casanova es un personaje del corazón muy seguido desde hace tiempo por sus relaciones pasadas, por sus relaciones presentes, por sus relaciones futuras y esta es la última hora. Una Leticia que parece ser que no termina de encajar, no sabemos si es que está celosa, yo creo que no, que simplemente pues mira cómo se está riendo una persona a su lado, pero sí que es cierto que vemos a Felipe VI mucho más integrado en estas recepciones oficiales, en estas visitas de Estado y a Leticia la seguimos viendo un poco tensa, un poco caria acontecida, un poco incómoda y como dicen algunos, quizás con ganas de volver a Madrid, quizás con ganas de volver a un lugar donde los focos y este tipo de encuentros tan cordiales y tan protocolarios parece que no satisfacen demasiado a la reina consorte, la reina Leticia que insistimos, algo le debe pasar porque las imágenes no hablan de una reina que esté pues pasándoselo demasiado bien, pero bueno, muchos dirán, ya sabía a lo que se exponía cuando se casaba con Felipe VI para convertirse en la reina de este país. ¡Gracias!